grafineos y encriptados una combinación ultra segura te gustaría tener un celular seguro y a prueba de interceptaciones quédate en este vídeo te vamos a enseñar cómo con grafineos y las soluciones de encriptados puedes tener un teléfono ultra seguro con cifrado militar y lo mejor a un bajo costo bienvenidos a encriptados yo soy juan pablo zapata y el día de hoy vamos a ver cuáles son las ventajas de usar grafineos junto a las aplicaciones y la sim de encriptados para tener comunicaciones ultra privadas y seguras grafineos es un sistema operativo de código abierto que tiene como objetivo proporcionar una capa adicional de seguridad y privacidad a los dispositivos android y que su gran éxito se da porque es gratuito edward snowden ex agente de la cia y consultor tecnológico del gobierno de eeuu ha sido una de las personas que ha recomendado este sistema grafineos se puede instalar en dispositivos google pixel ofreciendo un teléfono mucho más privado y seguro para las personas que desean proteger sus comunicaciones e información personal de una manera gratuita y eficaz si bien grafineos por sí solo no brindará comunicaciones totalmente encriptadas si proporciona un nivel mucho más alto de privacidad que un sistema operativo convencional pero qué pasa si lo combinamos con aplicaciones encriptadas o con las sim encriptados bien pues al hacer esto se podrá obtener perfectamente unas comunicaciones muy seguras de grado militar que incluyen llamadas videollamadas y chats encriptados grafineos y encriptados es una combinación ganadora puedes potenciar tu grafineos con los productos de encriptados para tener un teléfono ultra seguro y a prueba de manipulaciones intégralo con nuestra sim card cifrada o aplicaciones para mensajería encriptada y disfruta de las comunicaciones más seguras del mercado estamos en una era tecnológica en la que es necesario buscar protección y privacidad digital para proteger nuestra información personal nuestra intimidad e incluso nuestro dinero por eso implementar herramientas como grafineos es una excelente opción para protegernos y más aún si lo complementamos con herramientas como una sim card cifrada o una aplicación encriptada anímate y comienza a proteger tus comunicaciones ingresa a encriptados punto vio y conoce todos los complementos ideales para tu grafineos soy juan paulo zapata y no olvides que en encriptados nos tomamos en serio tu privacidad